Ah, tío, me he venido de camuflaje al monte, tío, a ver si cazó algo, un Ford Fiesta, aunque sea un Ford Fiesta. La autovía, la autoría de la autovía, un hombre de camuflaje en el bosque, escondida ante sus depredadores. Chinte, chinte. ¡A cabeza! Chinte, chinte! ¡Gенить! cada vez que le decimos chinte, que dice Waeae… No tienes que decir el chin, desde aquí… ¡Chin-chin! ¡Laaah! ¡Laaah! ¡Ves! Mira, mira. ¡Chin-chin-chin! ¡Chin-chin! ¡Laaah! 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 Es lo que se llama... Mimetizarse con el ambiente. Mimetarse...